buenos días familia aquí estamos ya en talleres baile sambo y barcelona y nada vamos a hacer entrega de los juguetes para el acto solidario los comentamos en el anterior vídeo y bueno aquí con el amigo con el amigo oscar que tendría que haber más gente como él colaborando en estas acciones solidarias y bueno y bueno bueno solo os diré que hay una caja muy grande metida en el pequeñito con dos salidas de escape por lo tanto de qué estamos hablando estamos hablando del tubo de escape próximo vídeo salida doble de escape montada venga un saludo